Música Hazme brillar señor, como las estrellas Hazme brillar señor, pero en tu santidad Hazme brillar señor, que cada día un poco más En mi pueda brillar, señor tu santidad Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya nada más Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya nada más Música Hazme brillar señor, pero en tu santidad Hazme brillar señor, que cada día un poco más En mi pueda brillar, señor tu santidad Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya nada más Que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya nada más Si no la tuya nada más Música No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya nada más